Busquemos la tumba. Exacto. Veamos. Parece que intentaba resolver esto, pero no llegó a terminarlo. ¿Qué es esto? ¿Un juego medieval? Muy elaborado. Sí. ¿Algo? No parece estar en ninguna de estas criptas. No. No, seguramente escondieron la tumba. Sigue buscando. No. 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 ¡Suscríbete! 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 el artefacto al señor Drake. Sí, Harris. Ven por él. Vale la pena morir por él, ¿no? Tu amigo no piensa lo mismo. Vamos, Nate. ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¡Qué demonios! Quédate en la luz. ¡Tómalo, rápido! Parece que tu antorcha se apaga. Suerte con eso. Qué pendejo, ¿no? Vamos. Tenemos que encontrar una salida, ya. Quédate cerca. ¡Maldición! ¡La torcha se está apagando! Tenemos que encontrar una salida. Espera. Allí arriba. ¡Vamos, vamos! Dame una mano. ¡Aquí! ¡Ven! ¡Están por todos lados! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Vamos, debemos irnos! ¡Vamos! ¡Nate! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Vienen del techo! ¡Vamos, corre! ¡Dios mío! ¡Son rápidas! ¡Aquí arriba! ¡Te tengo! ¡Salta! ¡Basta ya! ¡Basta! Bien, no tienes ninguna. A ver, no. ¿Y yo? Date vuelta. Bien, yo tampoco. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Bien, ¿no? Volvamos a entrar ahí. Sí, es una buena idea. Bueno, no iremos por allí. No importa por dónde vayamos. Solo prométeme que no habrá más malditas arañas. Muy bien. Tenemos que encontrar una salida. Ah, mierda. Esto no está bien. Muy bien. Veré si puedo encontrar un camino. Cuídate. Lo tengo. Cuidado, Nate. Las cosas se tienen que ir. Lo sé, lo sé. Cuidado. Esto funcionará. Tal como lo planeé. Ahora tenemos que encontrar cómo bajar. Ella, hay un momento. Aguanta. Shh. Así en esas latas. Que no quede nada. ¿Qué mierda están haciendo? Créeme en todo el maldito lugar. Oh, no. Sally, tenemos que salir de aquí. Gracias. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Mierda! ¡Eso no está bien! ¡Están atapados! ¡Dentrúyalos, Ali! ¡Mierda! ¡Por aquí iréis! ¡Mira abajo a la puta fría! ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Muy bien! ¡Los tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Aguanta! ¡Voy en camino! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Aguanta! ¡Voy en camino! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Aguanta! ¡Voy en camino! Esto es algo del oído interno ¡Mierda! ¡Yo te cubro! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Te daré un impulso! ¡Vamos! ¡Sí, acceder! ¡No, no está bien! ¡Estamos atrapados! ¡Tiene que haber una salida! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Sí, estoy bien! ¡Te veré en el otro lado! ¡Genial! ¡Estaré aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado, amigo! ¡Maldición! 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 ¡Muy bien, aquí abajo! ¡Ya casi salimos! ¡A la puerta! ¡Quédense vivos los ojos! ¡Espera! ¡Por aquí arriba! ¡Allí está la puerta! ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¿Están bien? ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Sale! ¡Estoy atrapado! ¡Ayúdame a salir! ¡Abajo! ¡Mierda! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Sale! ¡Ayúdame un poco! Dame la mano. Así es. ¡Vamos aquí arriba! ¡Vamos, Rey! ¡No te detengas! ¡Sale! ¡Sale, aguanta! ¡Voy en camino! ¡Muy bien! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias a Dios! ¡Siguen trepando! ¡Vamos, Nate! ¡No puedo ver! ¡Por aquí! ¡Son ellos! ¡Vamos! ¡Por aquí, Tobago! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay una escalera! ¡Vamos! ¡Vamos, Ali! ¡Aguanta! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡La maldita corre se está derrumbando! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Sigue corriendo, Ali! ¡Oh, Dios mío! ¡La maldita corre se está derrumbando! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Sigue corriendo, Ali! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Adiablos! ¡Eso estuvo cerca! ¿Estás bien? Sí, sí, nada grave Solo, dame un segundo Parece que siempre olvidas que te llevo 20 años Vamos, Ali, eres fuerte como un toro Además, ¿cuál es la prisa? Piensa que estamos allí Casi estamos Debo decir que me perdí Recuérdame una vez más, ¿por qué hacemos esto? No, 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 no Si se viene uno de tus discursos de estoy muy viejo para esto, vas a tener que disculparme Nate, estos tipos no están jugando Sí, claro, ¿qué entonces? ¿Vas a dejar que se salgan con la suya? Nadie está hablando de eso Deja de actuar como si estuvieras listo para tu propio funeral, ¿sí? Escucha, niño Te cuidé las espaldas 20 años No voy a ningún lado Obviamente Solo quiero asegurarme de que hacemos esto por los motivos correctos Tu orgullo está tan metido en todo esto Te está haciendo imprudente Te enseñé mucho más que eso Vas a hacer que te maten ¡Demonios! Diablos Terminaremos todos muertos Oh, no ¿Qué? Cater y Chloe Sal y si nos siguieron Seguramente nos siguieron también Tenemos que avisarnos Sí, y llegar a Siria rápido Espero que recuerdes dónde dejamos el coche Porque mi mente está en blanco Mierda Todavía no pude levantar ninguna Algo está definitivamente mal ¿Cuánto falta para que abra este lugar? Tenemos un par de horas antes de que los buses aparezcan Bueno, apurémonos Cortaron la cadena Entonces sabemos que no somos los primeros Mientras Pablo y Talbo piensen que estamos muertos Podemos sorprendernos No lo olvidemos Bien Entremos a escondidas y averigüemos por qué tienen a Chloe y Cater Si aún los tienen Vaso medio lleno, Sal Solo digo que estos tipos no parecen de los que toman regras Por ahora pensemos en el mejor escenario posible, ¿sí? Rescatamos a Cater y Chloe Y los cuatro salimos sin que nos vean Sí, claro Salimos sin que nos vean ¿Puede pasar? No podemos entrar por aquí Está cerrado Por aquí Ve a fijarte Esperaré aquí Bien, siéntate firme Bien, Sally Está despejado Vamos arriba Hey Ayúdame con esta puerta Bueno, bueno Espera No sabemos qué hay del otro lado de la puerta Ah, sí Buen punto Subiré y daré una vuelta Avisaré si es seguro Muy bien ¡Vaya! ¿Estás bien? Sí Estuvo cerca No's Ah, sí Ah, mierda. ¿Ya? Lo que necesitaba. No, no, no. 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 No, no.